...aproximando, porque a final de septiembre pasa... ...y a final de septiembre es muy importante... ...para leborregio.com, para encuentrodecolectividades.com es una fecha importante porque se va a dar la tercera edición de la noche de colectividades. Exacto, para nosotros como direcciones es una actividad también de extraordinaria importancia... ¿Por qué? ...porque nos permite articular con un conjunto de instituciones que son, en nuestra ciudad, que hacen una tarea extraordinaria. Yo no me canso de reivindicar que en Rosario mucha gente habla de la explosión cultural de la ciudad, de la gran movida cultural que hay en Rosario. Y a veces van a explicaciones, sin duda, que se relacionan con políticas de gestión cultural, desarrolladas, por ejemplo, por el municipio, con políticas que en el territorio de Rosario refleja las intenciones vinculadas a la provincia, con una movida del sector privado que trae mucha cultura y de gran nivel en la ciudad. Digo, teatros, centros culturales, con iniciativas que tiene el propio ciudadano. Pero con una cosa que aporta y que enriquece permanentemente eso que ocurre en Rosario, que son casi 50 centros de colectividades, que son centros culturales, porque allí se hace idioma, danza, coro, etcétera, etcétera. Una serie de acciones, bueno, pintura, conferencia. La gastronomía, la gastronomía, que también es parte de la cultura, sin duda que la gastronomía, porque hay un componente también como si un poco despectivo, hacia la gastronomía como un elemento puramente vinculado al hábito de comer. Pero planteado a la forma en la que está planteado desde el centro de colectividades, es algo que es un componente, yo diría, patrimonio de la humanidad. Es decir, la baña cauda, para decir un ejemplo, tiene que ver con la cultura piamontesa, no solamente con elementos, tiene que ver, cuando uno estudia el surgimiento de esa comida, es decir, cómo está hecha, en función de qué, cómo adultina la familia, se relaciona muchísimo con la forma en la que se entiende, porque la cultura no es puramente lo elitista. La cultura tiene que ver con la forma en que los seres humanos resuelven los desafíos de su existencia. Entonces, cultura es un concepto amplio, sin duda que implica la gastronomía, y no es un elemento despectivo, muy por el contrario, porque Rosario tiene una gran riqueza, y en ese aspecto, ¿por qué? Porque muchas culturas, en términos gastronómicos, digamos así, la han enriquecido de modo extraordinario, y también ha tenido aporte y contribuciones propias, digo, a Argentina, a todo ese tipo. Según el afiche que hemos visto de la promoción de esta tercera edición de la noche de colectividades, más de 40 centros van a estar abiertos en simultáneo por toda la ciudad, ofreciendo gastronomía, danzas típicas, espectáculos, y exhibición de sus trajes, de sus elementos, sus antigüedades, todo lo que tiene que ver con la inmigración, y que hace a la polifacética cultura e integración racial que hay en Rosario. No, pero a ver, hay películas de cine, hay muestras de pintura, o sea, el tríptico nuestro es espectáculos, cultura y gastronomía. Esa es la propuesta, y le diría más, va a haber muchas colectividades que están preparando folletos de difusión para las cosas que hacen a lo largo de todo el año. Bueno, nosotros aquí apuntamos a un aspecto, a una dimensión, que lo podría denominarse, el fortalecimiento institucional de estos centros de colectividad. Acá en Rosario tenemos, podemos decir, dos velocidades, es decir, centros que son de colectividades muy grandes, que están muy instalados, que tienen una gran producción, Algunos son centenarios. Un programa cultural que tiene mucha historia, etc., y otros centros que están en un proceso, tal vez un poco más relativamente hablando, más atrasado en el sentido de su desarrollo relativo. Entonces, nosotros, ¿qué apuntamos? A fortalecer la dimensión institucional de todos los centros de colectividad de la ciudad, para que Rosario no pierda eso que le da identidad, que es la presencia en la ciudad. Y a ser admiratoria que han sabido organizarse, en un primer momento, a partir de elementos mutualísticos, solidarios, sociedades de socorro mutuo, etc., etc., hasta lo que son hoy, han evolucionado sin duda aquello a centros culturales. Y han salido muy bien las ediciones anteriores, fue un experimento que se hizo, basado en aquello de la noche de los museos, se aplicó la noche de la colectividad de San Rosario, salió muy bien, creció mucho la edición del año pasado, y ahora, como me decís, se le va viva la colectividad, empiezan a usar la noche de la colectividad, no solo para asistir a todos los invitados de esa noche, sino para promocionar sus actividades todo el año. Sin duda. Y esto se hace un fin de semana, donde típicamente Rosario recibe mucho turismo, con lo cual hay una integración con los sectores del turismo. Es más, nosotros este año, bueno, en principio lo teníamos previsto para principio de septiembre, y finalmente por la tragedia hasta que hablábamos de calle Salta, lo terminamos de realizar a fines de septiembre. Va a ser la culminación de una iniciativa que tiene el municipio, que se llama la Semana del Turismo en Rosario. El cierre de la Semana del Turismo en Rosario es noche de colectividades. Y para conocimiento, digo, aprovechando también la oportunidad que nos da el medio de ustedes, la posibilidad de difundir esto, vamos a hacer presentaciones en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Casilda, en la ciudad de Victoria y en la ciudad de San Nicolás. De noche de colectividades, convocando a la región nuestra a visitar Rosario ese fin de semana, que es el último, el viernes y sábado de septiembre, 28, 29, si mal no recuerdo. Y, bueno, va a haber una gran movida, una propuesta amplia para que recorran, porque son cosas de calidad a precios razonables, a precios accesibles. Así que, muy buena la propuesta. A nosotros como medio nos quedamos con las ganas, porque es imposible ver en dos noches, los 40 centros, quisiéramos tener fotos, videos, entrevistas, la palabra de duda. No podemos estar con todos los protagonistas, pero hacemos lo que se puede, 4 o 5 por noche, rondamos. Y en todos nos encontramos, restaurantes llenos, atención excelente. Un detalle importante a destacar es que esa noche colaboran todos los socios de la colectividad en función de estar a disposición de los visitantes. Incluso a las tardes, como decía, ahí se va a ser más temprano presentaciones, talleres. Es algo para vivirlo con entusiasmo y disfrutarlo, porque a diferencia de otros momentos o de otras situaciones más formales, esa noche se pone todo a disposición del visitante y realmente se esfuerzan mucho en que cada uno se vaya con, además de haber comido bien, visto un buen espectáculo, bien atendido, que se sienta bien. Si se llega un buen recuerdo y quiera volver. Y además se promocionan otros lugares. Así que el público trata por ahí de tomar la entrada en un lado, comer otra cosa e ir a tomar un postre en otro centro. Sí, 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 tenemos un circuito también armado desde los hoteles con empresas que le prestan servicio a los turistas que están en Rosario en esa oportunidad y son recorridos, por ahí dos o tres que quedan cerca. Nosotros el año pasado hemos sacado un mapa que tenemos un Facebook en la noche de lascolectividades.com que es el Facebook nuestro, que es la verdad un Facebook que anduvo muy bien. El año pasado tuvo casi 40.000 visitas en el momento así más, en la noche más, digamos, así más fuerte. Y bueno, eso para nosotros es una posibilidad, una oportunidad de hacer articulaciones. El área nuestra también en eso, voy a contar simplemente un ejemplo para que vean el sentido más amplio de las articulaciones que hacemos con las colectividades, con los centros de colectividad de nuestra ciudad. Por ejemplo, con la Asociación Japonesa estamos trabajando a partir de la relación desarrollada en la noche de colectividades un proyecto de cooperación destinado a fortalecer una política pública de sostenibilidad, o sea, de medio ambiente en la municipalidad de Rosario y junto al equipo de trabajo de la asociación, fundamentalmente gente joven que está en la asociación, que tienen algunos, son descendientes de japoneses y otros son simplemente simpatizantes o están vinculados de algún modo por lo de Japón en Argentina, por vocación, por estudios, etc. Y estamos también desarrollando un hermanamiento entre una ciudad de Japón y una ciudad de Rosario con la idea de ir trabajando una agenda, si se quiere, más estratégica entre el municipio y esta asociación de colectividad, en este caso de Japón, detrás de la cual está uno de los países más desarrollados del mundo, que tiene enorme vocación de trabajo y que a través de estas acciones tiene una presencia en Rosario como si fuera un tipo consulado, digamos así. Es decir, que con ese trabajo conjunto, en definitiva, la asociación japonesa articula con el municipio para ofrecer un beneficio para toda la ciudad. Y esto estamos pensando también en una semana de Japón en Rosario para el año que viene, que va a culminar con la presencia del embajador de Japón en Argentina. ¿Qué tal, eh? No para. La Dirección de Relaciones Internacionales no para. Se va muy bien a la ciudad. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Yo particularmente quisiera destacar del medio de ustedes la vocación que tienen de trabajo en estos temas. Hemos visto el portal, el portal está muy bueno, hay indicaciones para llegar a cada uno de los centros de colectividad de la ciudad. Y este tema, sin duda, ese apoyo que reciben... Yo, hoy hablábamos antes, ¿no? Es decir, nosotros a veces se cuentan con recursos que son siempre escasos porque la policía tiene muchísimas demandas y a veces tienen que optar entre ir a la ayuda social más urgente antes que el apoyo por ahí de determinados proyectos y hay que hacer como en la casa, ¿no? Bueno, priorizamos cosas. Pero el trabajo que hacen ustedes, los periodistas, para difundir esto y para ponerse, de algún modo, del lado de las colectividades en este enfoque, bueno, planteando, difundiendo las cosas que también ocurren ahí, los eventos, etcétera, lo de colectividades, todo lo que sucede en la ciudad vinculado a cosas, sería imposible sin un cierto criterio periodístico que lo tiene el portal de ustedes. Te agradezco. En nuestro caso, hemos desarrollado Encuentro de Colectividades.com como un subsitio que contiene todo relacionado a colectividades. Dentro de nuestro grupo que se llama NuevaRegión.com que contiene otros emprendimientos más en internet. No tenemos un financiamiento más que esporádico, a veces alguna visita municipal, eso es cierto, pero lo que sí tenemos es una vocación tremenda de colaborar con el trabajo voluntario que se hace en muchas de las asociaciones y eso lo venimos haciendo desde el 96, 97, desde que descubrimos el Encuentro de Colectividades y en mi caso particular lo he visto como un símbolo de unidad, de paz, de integración, con progreso intercultural. A lo mejor muchos no ven eso, pero en mi caso quiero ver eso y le pongo entusiasmo a que todo el equipo de NuevaRegión.com, de Colectividades trate de desarrollar ese punto de vista. Sin duda. Y ahí estamos todos de acuerdo en fomentar la integración, el respeto, el trabajo conjunto y que cada uno tenga su posibilidad de mantener viva su cultura, su idioma, sus costumbres y de un gran valor en todo el trabajo que ahí adentro se realiza. O sea, hay una cosa que por ahí, nosotros a veces, bueno, viendo cómo en la dinámica de la ciudad a veces se pone mucho énfasis en los productos, es decir, en los resultados que se obtienen a partir del trabajo. Por ejemplo, Noche de Colectividad Estrela. Entonces es muy interesante ver también el proceso de construcción. Esto que usted decía, cómo se preparan, cómo atienden a la gente, cómo, el otro día hicimos una jornada de capacitación en seguridad alimentaria para todos los centros con 50 participantes. Entonces, el Instituto del Alimento, que es como el área de la dermatología, la vieja dermatología del municipio, les preparó una capacitación específica para los que manipulan alimentos en términos de seguridad alimentaria. O sea, ese trabajo, que es un trabajo silencioso, produce qué resultado. Allá en el día fin de septiembre ningún problema de salud pública vinculado a la cadena alimentaria. Algún día vamos a desarrollar con las colectividades cómo preparan los alimentos que van a ser consumidos tanto en la noche de colectividades como después en el encuentro de colectividades que son 10 días corrientes. El martes que viene, por ejemplo, vamos con la gente del tema de seguridad para ver cómo con la policía de la provincia y cómo planificamos la dimensión de la seguridad. A ver un policía, dos policías en la puerta de cada uno de los centros y gente adentro. O sea, que es algo pensado para que todo salga bien, para que la familia pueda encontrar ahí un espacio de... Bueno, de... Todos esos detalles todos esos detalles que una vez no los notan son los que suman calidad en cada punto. Y después el resultado general es bueno, pero porque hubo mucha gente trabajando planeando antes. Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes. A ver. Conversamos con Sergio Barrios, director de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore, NuevaRegión.com y en este caso, EncuentroDeColectividades.com Gracias.